Música ¿Cómo, cómo voy a olvidarla si su imagen se quedó grabada? Como un peco que dentro de mi alma, yo que trato de curar mi herida Con otras caricias no puedo arrancarla Tu forma se pasan los días, hace más medir y los días la extrañar ¿Cómo, cómo aceptar que ella no es mía, que la he perdido? Si con ella dormí de mis sueños, nada me faltaba y el mundo era mío Y ahora que no está conmigo, lo he perdido como me siento vacío ¿Cómo voy a hacer por olvidarla si hasta está en el aire que a diario respiró? Y todo la recuerda y mi mente no consigue ¿Por qué no dejo huellas hasta donde pudo irse? ¿Por qué me estoy volviendo loco? ¿Por qué me dejo solo? No lo entiendo Y todo la recuerda y muriendo estoy por verla Se hace eternos los minutos, me está matando no tenerla ¿Cómo la haré para olvidarla si vivo para arreglarla? No entiendo Y todo la recuerda Y mi mente no concibe ¿Por qué no dejo huellas a dónde pudo irse? ¿Por qué me estoy volviendo loco? ¿Por qué me dejó solo? No entiendo Y todo la recuerda Y moriendo estoy por verla Se hacen eternos los minutos Me están matando no tenerla ¿Cómo le haré para olvidarla? Si vivo para recordarla No entiendo No entiendo